Las vocales, cola A, A, barabaraba, yo tengo una muñeca hecha de cristal, cola E, E, bere, 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 yo tengo una muñeca hecha de papel, cola I, I, piribiri, yo tengo una muñeca hecha de marfil, cola O, O, boro, boro, go, yo tengo una muñeca hecha de cartón, cola U, U, buru, buru, Yo tengo una muñeca hecha de monton